No te creas tan importante Yo no te pienso todo el día como antes Se me encerraron las heridas con alcohol Y borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante No estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño, pues en ti estoy mejor No estoy diciendo que me muero Por mirarte, eso ya me terminó Yo no te creas tan importante No te hay de encargo por favor Un fuerte aplauso Muchas gracias y muchas gracias por la buena onda Un enorme talento Un fuerte abrazo Rumpa ahora Tenemos una más Una más Una más Rumpa ahora Por ustedes Una más Un fuerte abrazo 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 Un fuerte abrazo